¡Suscríbete! 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 El paseo por las calles, nuestros besos en el cine, o en la mesa de un café. La parte es en que la lluvia nos ha cruzado a parar, con una sola sonrilla, uniendo nuestras frijillas, nuestro aliento y nuestro amor, como pides que se arranque, como hace el calendario, lo que pasó entre los dos.